¿Qué es el bajo crecimiento económico? La economía colombiana entró en un proceso de desaceleración y las únicas medidas efectivas del gobierno de Santos, o mejor, las únicas medidas planteadas por el gobierno de Santos que no fueron para nada efectivas, consistieron en esperar que el casino de los precios del petróleo jugara a favor del gobierno y es lo que ha venido recuperando un poco la economía en los últimos cuatro meses, pero ese crecimiento no alcanza a jalonar la creación de empleo, no es lo suficientemente robusto para crear empleo de alta calidad en el país. Tengo muchas dudas sobre la efectividad de las políticas del próximo gobierno porque tanto el presidente electo como muchas de las personas que hoy están haciendo parte del equipo de Palme tienen una visión económica que es supremamente similar a la visión económica del actual gobierno y a la visión económica de los anteriores gobiernos, de la política económica o de la escuela de pensamiento económico que promueve las mismas políticas que ya se sabe que han fracasado, las políticas de menos estado, políticas de liberalización de los mercados, sometiendo a los empresarios nacionales a una competencia desigual, de disminución de los impuestos a las empresas que se sabe que no ha funcionado y funciona mucho menos incluso para resolver los problemas de desigualdad del país que son muy altos. Recordemos que Colombia es el séptimo país más desigual del planeta, así que hay muchas dudas sobre la efectividad de ese tipo de políticas, sin embargo los retos sí son muy grandes porque aquí hay un problema muy grande del país que tiene que ver con la capacidad de creación de riqueza de Colombia, Colombia es un país que no crea mucha riqueza porque en las últimas tres décadas la economía ha estado soportada fundamentalmente en la extracción de recursos naturales y en la exportación de esos recursos naturales, así que si nosotros no somos capaces de hacer una diversificación productiva, una transformación productiva del país para que se pueda producir más en la agricultura y más en la industria, las cosas van a seguir siendo igual. ¡Gracias!